Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBaloon, el programa de podcast de autoconocimiento donde queremos ayudar, acompañar, iniciar, inspirar a todas aquellas personas que quieran crecer a nivel personal. Lo hacemos intentando aportar el máximo rigor y evidentemente de manera holística e intentando generar cambios de verdad. Queremos pasar de la autoayuda 1.0 al autoconocimiento 6.0 y lo hacemos entrevistando a personas interesantes con mucho mensaje que nos ayudan en este camino. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Jodar, un buen amigo, con una trayectoria impresionante. Él ahora vive en un pueblecito en lo que se llama la Toscana catalana y vive en el campo con unos valores y con unas ideas muy propias y hace muchos años que lo conozco. Es una persona muy trabajada, es una persona con mucho mensaje y hoy tendremos la ocasión de compartir un ratito con él. Sebastián, ¿quién eres? Y ya que estamos, tres cosas importantes en tu vida. Y si nos puedes contar también dos áreas de mejora en las que estás trabajando, dos aspectos que estás intentando mejorar en tu vida, nos haremos una buena idea de ti. Madre mía, empiezas muy fuerte, Salvi. ¿Quién soy? Te diría que aún estoy en ello. Soy un ser humano que intenta ser un poco más persona cada día y eso quiere decir, bueno, cada uno interpreta lo que quiere decir ser persona. Pero me preguntabas por las tres cosas más importantes. Pues yo te voy a decir cuatro o incluso más, porque con tres no tengo suficiente. La primera más importante para mí es saber agradecer. Dar gracias cada día y por todo. Ahora mismo doy gracias por ver tu sonrisa, pero esta es para mí agradecer, agradecer, agradecer. La segunda, vivir el presente. Con presencia y con consciencia. Y no son palabras. Es cuántas veces me encuentro que estoy en el pasado o en el futuro. Entonces, yo voy a decir, vuelve, que eso no importa, que es ahora y aquí. Otra cosa que es para mí importante es hacer lo que siento y lo que pienso. Tengo mucha necesidad de sentirme, de sentir, de poder poner palabras a lo que siento, que he descubierto que es importantísimo. No me siento bien o mal. Me siento feliz, me siento contento, me siento insatisfecho. Estoy cada día buscando y jugando adjetivos que me definan sentimientos. De momento he encontrado unos 170. No te los voy a recitar todos. Otra cosa que me encanta es que tienes que ponerle una palabra a cada uno. No yo, que las personas podemos tener de maneras de sentirnos. Y no entro si son emociones o sentimientos. Porque ese es otro tema que los psicólogos aún no se ponen de acuerdo de cuántas emociones vivimos, qué son los sentimientos. Bueno, ahí no entraremos hoy. Otra de las tres cosas que ya son cuatro es disfrutar con mi familia, con los amigos, con las personas que amo. No que quiero, que amo, como tú. Otra cosa importantísima es la naturaleza. Donde yo vivo no he salido a Barcelona, pero cada día he salido a la montaña, he trabajado en el huerto, he cortado leña. El placer de calentarme con la leña que yo corto, de comer lo que tengo en el huerto. Aunque solo sea como ahora, zanahorias, coles, coliflores y alguna lechuga. Bueno, iremos comiendo col durante dos cuantos meses. Pero eso hay que planificarlo un poco, ¿no? También, Sebastián, porque me dices que vivimos en el presente, pero hay que planificar un poco, ¿no? Y en el pasado también hay que pensar de vez en cuando y acordarse de las cosas que hicimos en el pasado. Esto de vivir en el presente siempre, acabamelo de contar. Vivir en el presente, por ejemplo, es recordar un hecho de mi pasado y poderme decir, lo pasé jodido, pero mira que aprendí esto, esto y esto. No me quedo en la vivencia del pasado. No me quedo, qué cabrón que fue la vida, qué mal que me trató. No, no, no. Estar en el pasado es eso. Y en el futuro, generalmente, estamos o con fantasía o con miedo. Aquello que sueño, que quiero hacer, pero que es fantasía, que no hay una realidad de proyección, de proyecto, de planificación, de acciones, no, no, no. O en el miedo. Funcionará, irá bien, saldrá. Cuando me encuentro ahí, sí que me digo, ahora y aquí. Planificar las zanahorias y las lechugas para el mes que viene, eso ya, eso no es miedo ni fantasía. No, eso es planificar. Es saber que en noviembre y diciembre tendré poca verdura, por lo tanto, en mayo tengo que plantar zanahorias. Y cuidarlas durante seis meses. Vale, vale. Y oye, Sebastián, te preguntaba también por dos áreas de mejora personal en las que estás trabajando desde hace años. Pues mira, estoy intentando dejar de ser amable. ¿Ah? Sí. Estoy intentando dejar de ser amable y dejar de ser buena persona. Pero no ser un capullo. No, porque quiero ser honesto. Quiero poder compartir con una persona, cuando estoy incómodo con ella, que estoy incómodo. Pero no quiero ofender a la persona. No quiero rebajar a la persona. No quiero mentirle. Por eso te digo que quiero dejar de ser amable. Dejar de ser buena persona. Sí, sí, no, no. Ya no quiero ser buena persona. Quiero ser honesto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor viene un vecino y me dice, ayer pasó. No, viene un vecino por la mañana. Oye, vecino que tiene 84 años. ¿Podrías venir? Porque tengo las aceitunas por cosechar. Y ahora, si no vienes tú, yo no puedo. Y le pregunté, bueno, ¿quieres que venga ahora? No, si puede ser ahora. No, pues lo siento, ahora no puedo. Pero esta tarde a las cuatro, sí. ¿Te va bien? Es eso. Para mí la honestidad es eso. Con cariño, con buenas formas y con las cosas como son. A veces también pego un grito, ¿eh? Tú estás a las narices. No aguanto lo que estás diciendo. A ti te respeto, pero lo que dices no puedo aguantarlo. ¿Y otra área de mejora, qué dirías? La área de mejora es, volviéndolo de antes, disfrutar en el presente. Sebastián, ¿tú te consideras una persona feliz? Y quizá la pregunta tiene un matiz, ¿eh? ¿Te consideras más feliz de lo que eras en tu infancia cuando tenías 30 años? Es decir, ¿te consideras evolucionado en nivel de felicidad? O sea, si hubieras estado en tu infancia o cuando tenías 30 años hubieras puntuado 7 sobre 8 y ahora puntuarías 9 sobre 10 en felicidad. O, es decir, ¿realmente crees que has avanzado en tu camino hacia la felicidad o la plenitud? O llámale como quieras. Sí, porque te diré que yo no busco la felicidad. Y cuando alguien en mi trabajo me dice que su problema es que no es feliz, yo le digo bienvenido al club. Porque la felicidad debe ser muy aburrida. Yo creo que, yo me considero que más bienestar que cuando tenía 18, 30, 35, 40, 50 años. Tengo más bienestar. Tengo momentos de felicidad, epifanías incluso. Pero por suerte dura un poco. Creo que puedo recordarlas. Pero estar siempre en la epifanía debe ser como un orgasmo continuo, agotador. No, no. No me gusta. Porque en este viaje por la vida que has hecho, ¿qué es lo más importante que has aprendido? Es decir, si tuvieras que destacar cositas relevantes que han sido claves en tu autoconocimiento y en tu crecimiento personal, ¿qué destacarías? Que nunca quiero dejar de aprender, lo que sea, ¿eh? Ahora estoy aprendiendo cómo hacer una instalación eléctrica en mi casa, porque voy a instalar placas fotovoltaicas. Pero dejar de aprender, pero sobre todo de las personas, con las personas. Pero otra cosa que a mí me curó y me sanó mucho, cuando caí del burro, fue darme cuenta de que lo que yo siento de lo que es la vida, no es la vida. Es lo que yo interpreto que es la vida. Y que tú interpretarás otra cosa. Y que tendrás todo tu derecho a verlo así. Pero que ninguno de los dos tiene la razón completa. Y entonces me dediqué mucho a estudiar y profundizar cómo las historias que nos explicamos nos hacen infelices o felices. Cómo eso nos ata al pasado o al futuro, como te comentaba antes. Las historias que nos explicamos son muy importantes. Porque cuando ahora cuentas que te caíste del burro, tenías la típica crisis de los 40, los 30. ¿Cuándo te caíste del burro y cuándo también decidiste empezar este viaje del autoconocimiento y del coaching y llegaste a estas conclusiones tan bonitas que ahora comentabas? A ver, yo me he caído del burro dos veces en mi vida por lo menos. Una con 18 años. Imagínate, un adolescente iracundo enfrentado a su familia y que tiene una experiencia vital muy importante de enfermedad. Ahí me he caído el burro. Ahí me di cuenta de que la vida no era lo que yo pensaba que era. Y curiosamente, en ese momento me metí a leer sobre budismo, budismo zen. Y eso me ayudó, me ayudó, me ayudó a, sobre todo, a disminuir mi sentimiento de rabia con el mundo. Pero una rabia tremenda, ¿eh? Yo era capaz de romperme la cara con el primero que me mirara. La segunda vez que he caído del burro, he caído otras veces. Cuando te nace un hijo, caes del burro. Y tengo tres. Pero otra vez en una crisis profunda en que me di cuenta de que estaba demasiado lamiendo mis heridas. Y entonces me di cuenta que me quería centrar en mirar mis cicatrices. Pero la cicatriz es aquello que ya ha pasado, que la herida se ha cerrado. Y que la cicatriz es bella porque te recuerda la experiencia. Pero no quería volver a tener cicatrices. Y ahí fue donde empecé a estudiar, a cambiar. Sobre todo, a interesarme por cómo soy yo. ¿Por qué? ¿Para qué estoy vivo? No por qué, sino para qué estoy vivo. A buscar mi sentido, que aún no lo he encontrado. Pero sigo buscando. Y ahí estoy vivo. Y en este recorrido vital, Sebastián, ¿cuál es la herramienta que te has encontrado más útil para trabajarte como persona? De todos estos enfoques que ahora comentabas del budismo y de aproximaciones del coaching y de cositas que has ido haciendo a lo largo de tu vida, que entiendo que seguro que has pasado por muchos caminos diversos. ¿Cuál es el enfoque que destacarías, que te ha sido más útil, más práctico, que aún estás trabajando con esa aproximación? ¿Qué nos destacarías? Antes de ello, quiero comentarte que en ese momento, para mí, hubo una palabra mágica que era anhelo. Ahora tenía una pregunta, Javier, Xavi. ¿Qué anhelas tú en la vida? No me respondas, ¿eh? Pero ahí te la dejo para que esta noche la mastiques. Yo me preguntaba, ¿qué anhelo en la vida? No, ¿qué quiero? ¿Qué anhelo? No sé, cuando te pregunto qué anhelas, no te voy a hacer coaching, pero ¿en qué parte del cuerpo te resuena eso? ¿En la cabeza o en otro lugar del cuerpo? El anhelo. A mí me resuena en el corazón, en el pecho. ¿Qué anhelo? A partir de ahí empecé, sobre todo, primero con la PNL, la Programación Neurolingüística. Me formé, soy máster en coaching con PNL, máster practitioner PNL, trainer, PNL trainer, y ahí mi vida cambió mucho. Tanto porque cambié mi actividad profesional, o usé todos estos conocimientos en lo que yo hacía, pero porque yo cambié mucho. Otro conocimiento que me influyó mucho fue la terapia estratégica. No sé si la conoces. Sí, la terapia breve estratégica. Terapia breve y también terapia estratégica, ¿no? Conocer Václavich, Giorgio Nardone, de Satcher. Aquí es donde me di cuenta de que la vida, que la regla es una, pero la que yo vivo es la mía. Y darte cuenta de eso también te sitúa. Y hace seis años me he metido de lleno en lo que se llama comunicación no violenta. No sé si la conoces. También me ha cambiado bastante la vida. Porque la comunicación no violenta me está permitiendo dejar de ser amable y ser honesto. Porque puedo dirigirme a la persona y no atacar a la persona. Danzar con ella si es necesario y no estar de acuerdo. Y que ella sepa que no estoy de acuerdo, pero que la respeto. Ahí es donde yo ahora, estas son las tres herramientas o espacios donde yo me encuentro... Que son tres espacios muy, muy Sebastián, de reprogramación cognitiva, ¿no? Y de reprogramación de creencias y de lo que decías al principio, ¿no? De la vida que tú estás viviendo no es... Es decir, es una vivencia personal y que tú la sientes como absoluta, pero que perfectamente cuando la repiensas y te das cuenta de las creencias que hay detrás y de todo lo que... Y eres capaz de reprogramar esos patrones y esa mirada que tú tienes en la vida, pues automáticamente puedes vivir una vida muy diferente, ¿no? Por supuesto. Y la vida se vuelve mucho más amable y ganas cintura al frente a la vida. O sea, no es que no te afecten las cosas. A mí hay muchas cosas que me indignan y que me molestan, pero no me las llevo a la cama ni al dormitorio. Pero ahí, Sebastián, yo con todas las aproximaciones cognitivas que me apasionan también y que claramente son muy útiles y claramente la ciencia ha demostrado además que tiene mucha evidencia de que funcionan, yo a veces me encuentro con ellas de... Voy a utilizar una metáfora, ¿no, Sebastián? Aquello de que nado contra un... Y voy a buscar una boya y nado con fuerza para luchar contra las olas que son esos programas que tenemos instalados y que cuesta mucho desprenderse de ellos. Y estas terapias y estas aproximaciones cognitivas te permiten intentarlos desenredar. Pero llega un momento muchas veces que te relajas y sin querer te plantas de nuevo en la playa. Y yo pensaba que... Es decir, son muy fuertes, ¿no? Porque en el momento en que puedas pensar en ellos e intentar reprogramarlos, ya estás muy hecho. Que es cuando ya tienes mucha consciencia, que es a partir de los 30 o los 40 años, y has instalado eso en tu software, ¿no? Y ahí sacárselo de encima es muy complicado, ¿no? ¿Tú ahí qué aprendizajes tienes? ¿Realmente hay aproximaciones que permiten sacarte estas cosas de encima de manera más acelerada o de manera más rápida? A ver, como dice aquel, la prisa puede matar, amigo. Rápido a veces tienes lo que llamamos un insight, una visión que te cambia la vida. Pero las personas no funcionamos así. Y en coaching me encuentro con muchas personas que llegan, me cuentan su tema y dicen, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Y digo, pues no sé. ¿Usted a qué está dispuesto? ¿Usted a qué está dispuesto? Y a partir de ahí siempre pido a las personas, calma, pequeños, pequeñísimos cambios. Y de repente un día viene y dice, y me cuentan, no sé qué has hecho. Y digo, no, no, yo no he hecho nada. Tú has hecho, pero ¿qué pasa? Pues que ha cambiado mi vida. Bueno, esos pequeños cambios, tú planteabas la metáfora de nadar en el mar abierto. Yo soy de un pueblo costero de mar. Y en el mar aprendí que hay que fluir. No puedo luchar contra las olas. Puedo usarlas. Puedo incluso subvergirme para que no me arrastre. Pero si el mar me quiere llevar hacia un lugar, yo voy a facilitarlo. Pero ahí en ese debate, Sebastián, a mí me gusta una dicotomía que utilizan mucho los anglosajones, que hablan del being y del becoming. El being como aquello que hablabas antes, de estar aquí y ahora, dejarme fluir, estoy presente, estoy en el ser, sencillamente acepto todo lo que tengo a día de hoy y me está bien, me desapego de casi todo lo que me importa y fluyo por la vida por donde quiero y de manera natural. En cambio, el becoming como contraposición es aquella fuerza para intentar llegar a ser lo que tú quieres ser en la vida. Y intentar luchar por tus ideales, por luchar por levantar una familia, por levantar un proyecto profesional, por ser reconocido en no sé qué, por hacer lo que sea en tu vida. Claro, el becoming implica muchas veces insatisfacción y la lucha por intentar ser alguien. Mientras que en el being lo que quieres es estar satisfecho con el presente y con lo que eres y estar aquí y ahora sin esa energía. Entonces, a veces yo los veo un poco contradictorios, uno con el otro y hay muchas veces que hablo con gente del mundo del coaching y a veces los sitúo más en el being o los sitúo más en el becoming. Y me cuesta encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas contrapuestas. ¿Qué me dirías a esto? A ver, un coach ejecutivo se sitúo más en el becoming porque tú vas al coach ejecutivo para conseguir ciertos objetivos, objetivos que te impulsan. Yo me sitúo entre dos aguas, es decir, yo no me paso un día levitando en el muerto. Tengo proyectos, tengo clientes, tengo que darles lo que, no lo que ellos me piden, sino lo que yo creo que me han pedido. Tengo que cumplir, tengo unas responsabilidades, entonces, mira, eso lleva a otro lugar. Yo ahora trabajo mucho, mucho con equipos. Una cosa tan tonta como es planificar la productividad personal y el tiempo. Es decir, estamos hablando de grandes cosas y, en cambio, ahora mi trabajo con equipos y con personas es ayudarnos a comprender que el día tiene 24 horas y que el tiempo es el que es y que podemos ser productivos, pero que no podemos tener días de 30 horas. Y eso... Ser productivo y ser hiperproductivo y, entonces, ponerte y planificar y hacer objetivos y estar en las listas. Sí, 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 sí. ¿Puedes vivir un poco en el futuro? Y, entonces, ¿no estás conectado con el presente? No, porque yo sé dónde estoy y sé dónde quiero ir. Y, a partir de ahí, sobre todo, que mis objetivos sean realistas, medibles y que dependan de mí. Un objetivo que alguien me planteó una vez. Quiero que tal persona me ame. Y, pues, no voy a poder ayudarle. Busque una bruja. No va por ahí el tema. Pero sí que podemos trabajar por qué necesita usted que esta persona le ame. Qué necesidad quiere cubrir con ello. Y, a partir de ahí, vamos a ver incluso estrategias para acercarnos. pero siendo nosotros. No siendo lo que la otra persona quiere que seamos. No es... Este estar en el presente no es un happy forward. Es ser eficiente y efectivo. Es decirte, hoy trabajaré siete horas y voy a hacer esto, esto y esto. Y acabar el día y decir, lo he hecho. Y esta cosa que no he acabado mañana la voy a hacer. A mí me es útil porque soy desordenado de naturaleza. Y entonces... Y que cuando te oigo hablar a veces utilizas muchas palabras que me... Y es... Ahora te hago la pregunta más difícil de toda la entrevista. Es... Me resuena mucho y con lo que te conozco cuando estás en el mundo del autoconocimiento hay muchas aproximaciones de tono místico-espiritual. Y hay otras aproximaciones de tono mucho más práctico-científico utilitarista, casi diría. O de tal. Y bascula mucho según a quién oigas y puedes oír a alguien como Tony Robbins que es un... Lo conozco. El gran coach del éxito y de tal. Y en cambio, pues yo qué sé, pues escuchar pues algún gurú espiritual potente que tiene un discurso totalmente en el otro... en el otro... en el otro lado del océano, ¿no? Y ahí... ¿Tú dónde te situarías? Yo te preguntaría dónde me ibas a colocar tú porque hace un momento dices... Oye, ¿cómo hablas? No, no lo pregunto. No lo sé. Tengo mis dudas. Según... Me utilizas lenguaje de los dos mundos. Ya sabes que... Ya sabes que el coach tiene todas las preguntas. El cliente tiene algunas respuestas. Pero bueno... Mira, a Tony Robbins lo conozco desde hace muchos años. Fue uno de esos libros que me despertó en los años 90 pero no me identifico con sus shows mediáticos. No me identifico. No... No me siento cómodo. Hay mucho dinero en juego ahí. Y no es que el dinero sea bueno ni malo. El dinero es muy útil, muy necesario pero no me siento cómodo con Tony Robbins. Me siento muy cómodo, claro, yo ahora tiraré el agua a mi molino con Marshall Rosenberg que es el padre de la comunicación no violenta. Me encanta cuando veo su vida una persona capaz de meterse en Sierra Leona, de meterse en la guerra serbia para intentar formar a bandos contrarios para que pudieran dialogar. Trabajar en el Bronx de Nueva York cuando aquello era una zona es una persona que con su vida ha aplicado lo que él creía que era útil para mejorar la comunicación humana. Me siento cómodo con él. Estos gurús espirituales como puede haber sido en su momento Osho, Chopra, el famoso libro de... aquel libro de... No, ese libro aún pero... ¿Cómo se llama? Mira, mira si me interesa un poco. Aquel que te decía si lo deseas lo consigues. Ah, sí, el secreto. El secreto. A ver, está muy bien para pasar una tarde pero si yo quisiera ser presidenta de Estados Unidos aunque lo deseara mucho seguro que no lo consigo. algo que... Porque mucho de esta filosofía es piensa lo que quieres, siéntelo, medita, medita y atráelo y sin querer te llegará. Sí, no sabes cuántas personas he tenido como clientes frustrados y frustradas porque lo desean con mucha intensidad y yo les pregunto bueno, ¿qué están haciendo? ¿Sabes el chiste que hace el misionero? No. Cuentan que un misionero se encontraba en el... en una zona en que empezó a llover mucho, 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 mucho. Tanto que se subió al tejado y ahí empezó a rezar. Señor Dios mío, sálvame, Señor Dios mío, sálvame. Y pasó una barquita con una persona del pueblo y dijo padre, suba. No, 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 que a mí me va a salvar Dios. Pasó la cruz roja con una lancha neumática. Padre, suba. No, no, que estoy esperando que Dios me salve. El agua ya creció tanto que se ahogó. Cuando llega al cielo, porque fue al cielo, se quejó, dijo Dios, ¿por qué no me salvaste? Y dice, ¿cómo que no te salvé? Te envié el campesino, te envié la lancha de la cruz roja, incluso te envié un tronco, pero tú no me hiciste caso. Te quedaste ahí, eso tanto. Pero eso es quizá porque no, estas personas no saben ver las señales. Ahora también está muy de moda lo de las señales. Yo confío más en crear las condiciones. En perseguir, en el becoming, en lo necesario para que pase. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué anhelo? Y vuelvo a la palabra que te decía antes. No que quiero, que anhelo. Bueno, es que los enfoques espirituales se cargan un poco el anhelo y el deseo, ¿no? Sí, porque el budismo dice que quien desea tiene ya que sufrir, porque quien desea algo va a sufrir. Sí, porque el deseo lleva insatisfacción. Bien, pues siempre lleva la insatisfacción. El 100% del tiempo. No, ya te he dicho, yo no quiero ser feliz. Y una pregunta también a fondo. Hay mucha gente que entra en este mundo desde enfoques mucho de la autoayuda y de gente inspiracional y tal y cual. Yo tengo la sensación, Sebastián, que esto hace más mal que bien. Y muchas veces los Tony Robbins de turno, por decir, muchas veces te hacen creer que puedes y después no puedes. Especialmente la gente vulnerable, ¿no? Y entonces eso acaba incluso siendo contraproducente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a alguien que siente profundamente la necesidad de cambiar y de iniciar un viaje de autoconocimiento y de crecimiento personal? ¿Y cuáles serían tus consejos de cómo iniciar este viaje? Porque, mira, te voy a leer una cita antes que no puedo estar de leérmela, de leértela, que es una cita de Hawkins, de Hawkins, que es un... Psicólogo, ¿no? Americano. Sí, y también resuena mucho con el mundo espiritual, ¿ve? Pero él dice, cuando tienes molestias vas al médico o al psiquiatra, al psicólogo o al astrólogo. Te haces de una religión, estudias filosofía, te das un empujoncito con las técnicas de liberación emocional, equilibras los chakras, pruebas con reflexología, acupuntura, con irideología o luces y cristales, meditas, recitas mantras, bebes té verde, aprendes PNL, trabajas visualizaciones, estudias psicología, haces yoga, pruebas lo psicodélico, cambias la nutrición, llevas joyas psíquicas, expandes la conciencia, haces biofeedback, terapia gestal, visitas a tu homeópata, quiropráctico y naturópata, pruebas la kinesiología, descubres tu eneatipo, equilibras tus meridianos, te reúnes con xamanes, practicas el Feng Shui, encuentras a un nuevo gurú, escribes afirmaciones, pruebas el renacer, tiras el yiching, el tarot, estudias y practicas té, aprendes magia, te preparas para la muerte, vas a returas y ayunas. ¿Qué te parece todo esto, Sebastián? ¿Qué les sugerirías a nuestros oyentes si quieren iniciar un camino hacia el autoconocimiento? Van a tener que pasar por todo esto. Ahora que no nos oye nadie, yo he pasado por muchas de ellas. Y te preguntaría, ¿y tú por cuántas has pasado? Porque eres una persona inquieta. Ya sé que no me responderás. ¿Este, Sebastián, para llegar a buenas conclusiones tienes que pasar por todas estas o no? Algunas tienes que mojarte. Pero ¿y cómo lo eliges? Es decir, ¿qué pregunta? Ahí hay como una magia. te encuentras de repente te encuentras leyendo un libro a mí me pasa. Hay libros que los abro y cuando llevo cinco páginas digo, no me interesa. No me interesa. Sea una novela, sea un libro de autoayuda, pero cuando encuentras alguna cosa que te mueve internamente, acércate, acércate. No hagas un retiro de cinco mil euros, eh. Digo que te acerques. No te inscribas a un curso de mil quinientos euros. Como mucho, cómprate el libro o ves a la conferencia y ve cómo resuena. Incluso, busca un profesional que te pueda orientar porque estás buscando. También te diré y sé que parecerá que hago propaganda. A veces es más barato buscar un profesional que te acompañe que no ir a dar tumbos por la vida. Es más barato a nivel de energía y de dinero. Pero también... Por tanto, lo que funciona es la terapia clásica del psicólogo. A ver, ¿Esto es lo que realmente funciona, Sebastián? No, no, no. Hace un tiempo leí un estudio que se había hecho sobre qué terapia, qué técnica terapéutica de acompañamiento psicológico funcionaba mejor. La conclusión fue que ninguna. Lo que funciona es que la persona que va a terapia se sienta escuchada, acompañada y respetada. Y a partir de ahí sí que hay un margen de mejor en algunas, pero que en sí lo que funciona es la presencia humana, el calor humano, el respeto. Que tú hagas tu propio camino pero con alguien que te escucha. Que te escucha y que a veces te cuestiona o te confronta. ¿Seguro que vas a ir por ahí? O preguntarle ¿qué es lo que te impide ir por ese camino que tú anhelas? Vamos a estudiarlo. Porque cuando nos encontramos con un problema, yo soy mucho de una persona que me gusta mucho escribir y que recomiendo escribir. En un momento de confusión escribe, vacía, vuelca. No te cortes, vuelca. En un momento de euforia escribe. En un momento de cambio escribe. Y ahí cuando pase el momento podrás entender cosas de ti. Y ahí también empieza el autoconocimiento. Porque ahí no te lo tienes que creer todo. Que muchas veces en el autoconocimiento que hay grandes gurús comunicadores que te venden la moto y la gente es muy crédula muchas veces. Muy crédula. Yo me he discutido públicamente con alguno de ellos. Y cuesta tener pensamiento crítico en el mundo del autoconocimiento y verlo. Sí, sí, sí. Sacar la esencia de aquello que te están diciendo y lo que te parece bien y lo que te parece mal. Mucha gente parece como que la gente necesitamos creernos lo que nos dicen. Sí, sí, sí. Tú verás que yo no tengo nada en internet. Yo no tengo web. Yo trabajo con el boca-oreja. No, no, no. No me vendo. Trabajo menos quizás. Aunque estoy planteando hacer una web el año que viene para otros temas. Pero sí, hay mucha persona necesitada y a veces hay personas que son desalmados, desalmadas. Porque aquel que no es capaz de vivir lo que predica no me merece confianza. Clarísimo. Y veo muchos que no vi lo que predica. Sebastián, tendríamos, nos quedan tres minutitos. Te quería hacer una última pregunta también y al final te haré una para remachar. Pero antes me hablabas de Rosenthal como uno de tus referentes. Rosenthal, Rosenthal, perdona. Rosenthal. De la comunicación no... ¿Qué otros referentes tienes que puedas aconsejarnos? Y gente que... Estaciones por las que has transitado y que te han causado especialmente un impacto especial. Me impactó mucho Siddhartha, imagínate. Cuando tenía 17 y 18 años. En este momento encuentro muy interesante cómo lo plantea a Borja Vila Seca. Sí. A Sergi Torres. No sé si los conoces. Sí, mucho. Y ellos yo creo que en España son de los que están trabajando más todo el mundo de la autoconocimiento. Son gente fresca, gente... ¿Qué te conoces aquí, Sebastián? ¿Qué? Los conozco mucho y la sensación que tengo y me gusta mucho y he hecho de hecho yo el máster de Borja y me parece un emprendedor social espectacular lo que está en la comunicación. Pero a veces con estos personajes tengo la... que de alguna manera propugnan el no ego y la conexión con la esencia y tal y muchas veces a mí me resuenan como gente con unos egos más bien todo lo contrario de lo que presumen. Es decir, es el ego que va de no ego pero que parece ego. ¿No? No, a ver, entre nosotros y lo digo yo no tú, no conozco a Borja y a la seca pero viendo cómo se planta delante de la cámara y cómo se mueve tiene un ego inmejorable y no es malo si él es consciente de que lo tiene y creo que es consciente. Sebastián, última pregunta. Venga, cuenta. Si le estuvieras que aconsejar más que aconsejar si le estuvieras que decir una cosita a los oyentes sobre por qué deben iniciar un camino de autoconocimiento y de exploración interior y de búsqueda adentro es decir, un viaje hacia adentro en vez de hacia afuera. Además, ahora en tiempos de COVID también no nos queda mucho más remedio, ¿no? Vemos la tele y este es otro es un camino que lo puedes hacer desde el lavabo de tu casa, ¿no? ¿Por qué es interesante iniciar este viaje? Es interesante porque si cambias la pregunta de por qué y te preguntas para qué mira que es tonto, ¿no? Pero ¿para qué quiero yo iniciar el autoconocimiento? ¿Dónde estoy en este momento y para qué lo necesito? ¿Para qué me va a ser útil? Es este para qué ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino y el autoconocimiento la siguiente pregunta es ¿qué quiero cambiar en mi vida y qué es lo más fácil que puedo cambiar ahora ya? Tú decías antes que es muy difícil pero yo te digo hay que buscar los pequeños cambios que puedo hacer ya sin esfuerzo aparente pero que es el cambio que se va a mantener sea el tema que sea y he llegado incluso a hacer en una charla pública coaching sin saber el tema que la persona planteaba y al acabar se me acercó y me dijo no sé qué ha hecho usted pero me encuentro mejor digo no, no, sí lo ha hecho usted lo ha hecho usted porque se ha respondido honestamente bueno Sebastián ha sido una auténtica delicia compartir contigo muchas gracias y espero que nos veamos pronto sigue disfrutando ahí en la Toscana en la Toscana catalana y sigue siendo como eres porque es un placer es un placer verte y aprender de ti antes de que cierres el podcast para mí bueno ha sido un placer y te aseguro que cuando apaguemos la pantalla voy aún a a degustar toda la conversación que ha sido también muy placentera Xavi muchas gracias gracias a ti Sebastián ¡Gracias! 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 ¡Gracias!